Hola locuelos, soy Axel y hoy os voy a responder a las preguntitas que me habéis mandado ¿A dónde te gustaría ir de viaje? Pues me gustaría ir de viaje, por ejemplo, a Nueva York, que ya estuve una vez y me gustó mucho y por eso quiero volver Explícame por qué esa cabecera del programa Bueno, con cabecera, por quien no lo sepa, quiere decir la intro, que os la dejo por aquí El programa quiere decir del canal Esa cabecera es porque el amarillo es mi color favorito, por eso la oveja es amarilla Y la oveja pues porque me gusta Minecraft y porque una vez estaba jugando a Minecraft y se me ocurrió hacer la intro así Como la otro también, aparece la oveja Si tengo 5 peras y le resto 2 manzanas, ¿cuánto pesa el sol? Por favor, responde seriamente Vamos a ver, dirección, ¿qué mierda de pregunta es esta? De Twitter, pues el sol pesa... 3,14 ¿Alguna vez te has reído tanto haciendo un vídeo que has tenido que parar? Sí En uno de los vídeos de cosas que odio, al principio voy patinando y me pego una hostia contra el suelo Me dolió pero me partí de risa Puede salir mi pregunta en el vídeo, sí ¿Qué vas a hacer en el futuro? Besitos, igualmente En el futuro, pues ya lo dije en el vídeo anterior, que me gustaría ser pintora, que ya estoy pintando Pero bueno, más profesional O cómica, o seguir con los vídeos, o yo que sé Yo que sé ¿Te gustaría hacerte un cambio de imagen por un día? No Y ya me lo hice una vez y fue horrible Sufrí muchísimo Ayuda ¿Te gustan los bombones? Sí Sobre todo de chocolate blanco Si te dieran 5.000 euros por cambiar tu nombre por el de Eusebia, ¿lo harías? Yo lo siento por todos los Eusebios, Eusebias Pero yo no cambiaría mi nombre, que es Geniberta, de toda la vida Por Eusebia, porque me harían todo el bullying ¿Vale? ¿A qué personaje de humor admiras? Pues me gusta el humor del Rubius ¿Puede ser este el penúltimo comentario? Sí Porque soy buena gente ¿Qué tipos de vídeos vas a seguir subiendo en el futuro? ¿Vas a seguir subiendo vídeos o lo dejarás? Pues voy a seguir subiendo el mismo tipo de vídeos que subo ahora mismo Es decir, pues, estas cosas de preguntas Cosas que odio Lo que se me ocurra Pues los novatos de artes Otra parte, si se me ocurre algo Lo que se me vaya ocurriendo Lo que venga a esta preciosamente Y también gameplays y todas esas cosas Y sí que voy a seguir subiendo vídeos en el futuro Y espero que con más frecuencia Y no quiero dejarlo Y no me gustaría dejarlo Me gustaría seguir subiendo vídeos Y que siguiese creciendo este canal Porque ya van 77 locuelos Bien, pues estas han sido todas las preguntitas Que me han enviado durante esta semana Me podéis seguir también enviando preguntas A hashtag Pregunta a ese lón 100 Que yo lo responderé con mucho gusto Espero que os haya gustado el vídeo Y que le deis like Favoritos Y suscribiros Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!